Saludos a todos, mi nombre es Hoslock y yo soy Shira y os damos la bienvenida a Outlast Weaselblower. El gordo no vendrá por ahí, ¿verdad? Se ha ido, se ha ido. Ah, menos mal, menos mal. ¡Oh, Dios! Eso está... Dios mío, este hombre ha perdido totalmente la cabeza. Esperemos que no terminemos igual que él. Bueno, así que básicamente te tienes que dirigir al bloque de administración. ¡Ay, qué fallo más raro! ¡El cura! ¡Qué bueno es el cura! Está haciendo los carteles que encontramos nosotros. Sí, con la sangre de los guardias, qué cabrón. ¡Fuerte! Eh, no. Note, note, abajo, abajo, abajo. Alguien que se parece tanto a un cura como este lugar... ¿Cómo? ¿Qué? Tanto a un cura como este lugar a un asilo escribe instrucciones en la pared. Habla de Dios. Me dice que no tenga miedo. ¿Cómo he llegado a formar parte de esta mierda inhumana? Este genocidio surgido de una moral regida por la avaricia. Los monstruos que Murkoz arrancó de las mentes torturadas y lo lejos que esos gusanos abusadores de la escuela de negocios serán capaces de llegar para proteger esto. Sus propios hombres asesinados. No he rezado en toda mi vida, Lisa. Pero si algún dios mezquino escucha que mate a Jeremy Blair antes de que yo muera. Cordura y avaricia. No hay dolor que no se merezca. No hay radio. Sin esperanza de comunicarse con el exterior. Solo queda escapar. Bueno, pues la situación está evidentemente muy jodida. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues... Dios mío. Oh, Dios. ¿No? ¿Por ahí no? No, va a haber que saltar por el agujero, que es precisamente lo que no quería hacer. Pues prepárate para correr. Sí. El gordo está aquí seguro. ¿Salida? ¿Salida? Vale. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es de los machete! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Vale, yo voy a hacer lo mismo! ¡Puta! ¡Yo voy a hacer lo mismo! ¿Por qué te estás encerrando? Estos tíos son los de los machete. Ah, no, 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 no. Vale, es que quiero preparar mi escapada porque seguramente de lo que está huyendo ese guarda viene ahora por nosotros. ¡Oh, documento! A ver, Jota. A ver, Rick. Fue divertido salir al campo de la semana pasada. Deberíamos hacer esos viajes más a menudo. Ja, ja, ja. El Wall Rider despertó mi interés. Oh, mira. Problemas con el personal femenino que sufría embarazos psicosomáticos. Algo relacionado con el modo en el que el motor morfogénico interfiere con el sistema inmunológico. Oh, qué bueno. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Esa hostia que habéis escuchado, chicos. He sido yo que le he pegado un golpe al micrófono. Ahora mismo estáis sufriendo la furia de un micrófono mal colocado. Lo siento, chicos. Muy bien. Bueno, ¿algo de interés en el documento? Bueno, nada. Nada importante. He seguido leyendo y no hay nada. Básicamente que las mujeres no lo aceptamos y necesitamos una terapia hormonal aparte y... Vale. ¿Sigue? ¿Pasa? Vale. Beneficio, beneficio y beneficio. Muy bien. Pues entonces ahora sí que me dejo esta puerta abierta y mi intención es refugiarme en esa taquilla, ¿vale? Pero en la del fondo no, ¿no? En aquella de allí. Eso es. Muy bien. Pues vámonos. Vale, vale, vale. Eso va a ser el gordo, tú lo sabes, ¿no? No será algo peor que el gordo, ¿verdad? Oh, Dios. A lo mejor el guarda de quien ha huido es de ti. Ah, pues eso me gustaría mucho. Oh, y esta sección me suena. Sí, ¿te acuerdas que aquí era donde había un tido? Sí, que me acuerdo. ¿Dentro? Sí, y decía no me mires. Oh, my God. Oh, my God. Qué mal va a salir esto. Hola. Nada por aquí, no hay pilas. Eh, ah, no. Malditas luces de los ordenadores siempre. Ahí sí hay una pila. ¡Ey! Batería. Muy bien. Y por ahí eso no es un documento, ¿verdad? No. Parecía, pero no es ropa. ¿Tú sabes por dónde hay que ir? Por aquí. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Inactivo. Inactivo. ¿Y por aquí? Cerrado. Cerrado. ¿Y por el frente, muerte? ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Creo que viene por detrás. ¿Quién viene por detrás? Vale, 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 vale. ¿Saltar? ¿Saltar? Saltar, saltar, esquivar. Esquivar, saltar. No habrá que tirarse por alguna ventana, ¿verdad? Yo qué sé. Dime que no, dime que no. Oh, oh, oh. Sí. Oh, oh. Oh, Dios. ¿Qué? Oh, my God. Oh, my God. Vale, ha parado la musiquita intensa, quiere decir que ya estamos a salvo. Bueno. Bueno, no ha sido tan malo. Más o menos. Oh, Dios. ¿Y estamos fuera? Estamos. Mira, ahí hay una ventana. Estamos relativamente fuera, sí. Estamos como en un patio. ¿Por qué estos sitios tienen 10.000 patios y ninguna salida al exterior? Oh, no lo sé. Quiero explorar un poco, pero tampoco me atrevo. Bueno, tranquilo. Estoy aquí espachurrándote la pierna. Vale. Eso está electrificado. Y esto da muy mal rollo. Vale, entramos. Bueno. Pues como por la puerta, no se va a poder, ni siquiera lo voy a intentar, ¿vale? Voy a entrar por aquí. Y voy a coger el documento. Oh, qué bien, ¿no? No me ataques, no me ataques, no me ataques, no me ataques. No me ataques, no me ataques, no me ataques. Jota. Por encima de las rodillas, por debajo del ombligo, rebalando y cosido en la mesa de Glaskin. Dios mío. Esto me suena a trájer. Para hacer sitio, para empujar dentro, el novio usará una novia. Por encima de las rodillas, por debajo del ombligo. Esa es, obviamente, zona del pene, en general. No quiero saberlo. Vale, he repetido una y otra vez lo mismo. Pero está escrito a máquina. Lo cual me preocupa. Suena a trájer que no veas. Suena a trájer, ¿verdad? Oh, Dios. Y eso está bloqueado y lo vamos a desbloquear. ¡Oh! ¿Y si te vas de ahí? No, quiero coger la pila. Espérate, pero esa es la puerta de entrada, ¿no? Sí. Bueno, vamos a probar. ¿Qué quieres? Matar a tu amigo de la esquina, ¿no, mala persona? Pues, oye, si actúa de cebo mientras que yo huyo, mejor que mejor. ¡No me ataques, por favor! ¿Y ahora no hay nada? Claro, efectivamente, esa era la puerta que no... Da igual. ¿Qué? No importa, no importa. ¿What? ¿Por aquí? Sí. Vale. Bueno, hemos ganado una pila. Ya tenemos seis de diez, cada vez estoy más tranquilo. Esto me suena. Esto me suena. Recargar batería. No, mentira, no me suena. Me he confundido con una sección muy fea. Eso son pumps y... ¿Puedo entrar por aquí? Sí que podías. Fuck, sí que podía. Dime que eso no es una pila. Vale. No, 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 es un trozo de papel de algo. Aquí no debería haber ningún loco, ¿no? Bueno, la última vez que estuvimos manejando bombas de esas. No creo que vaya a empezar a llover. ¿Qué? ¿Esto es una iglesia? No. No. Hay un tío que necesita ayuda. ¿Qué hacemos, izquierda o derecha? ¿Yo qué sé? ¿Por aquí? ¿Por ahí? No lo sé, yo lo sé. Lo único que sé es que quiero salir de aquí. Hemos dado la vuelta. Hemos dado la vuelta. Magnífico. Magnífico. Se echa de manos a García en estas circunstancias, ¿eh? Si yo tuviera a Johnson. Bueno, pues por la iglesia, ¿no? Dios mío, hay que entrar por allí. Por aquí no hay nada, ¿no? Ten cuidado porque toda esta zona está electrificada. Vale, pues entonces para adentro. Con la cabeza bien alta. Con el pijama. Joder, joder. Joder. ¿No te imaginas ir descalzo por ahí andando sin saber a dónde puñetas ir? Dios. Con el único acompañante, esta cámara. ¿Documento? ¿Documento? Joder, cuántos documentos nos han dado en esta parte. Mátanos. Qué mal edificio. Esto es peor que la muerte. Mátanos, mátanos. Oh, Dios. No quiero saberlo. Vale. ¿Qué hacemos? Matarlos no. Vete de ahí. ¿Salto por algún sitio? Vete otra vez a las vallas electrificadas. A lo mejor este no es el camino. Vale. ¿Y cuál es el camino, por favor? ¿Hay alguna ventana? Hay voltage. Ni lo intentes. Ni lo intento. ¡Mierda, había una pila allí! ¡Oh! Que me voy a electrocutar. No lo toques. No toques. No tocar. No, ser bueno. ¿Qué digo? A ver si sale algún comando de... Yo qué sé. Sí, niño bueno. Y por aquí tampoco sale ningún comando. Ningún agujero. Vete por ahí. A lo mejor no hemos dado la vuelta. A ver, ¿por dónde? ¿Por aquí? No, por... Por aquí es por donde hemos venido, ¿no? Sí. Vale. Vete por ahí. A la izquierda. A la izquierda. A través de los arbustos impenetrables. ¡Qué cago eres! Por aquí. Eso era un cuervo. Un trozo de papel. Eso era un cuervo. Aquí no se puede... ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! Mira. Puesto de recto. Ahí brilla algo. Ahí brilla algo. Eso es bueno. A veces. Esto no se puede abrir. Sigue por ahí. Yo creo que no hemos dado la vuelta. Vale. ¡Ay! Electric room. Electric room. Quizás es para quitar la... ¡Uy! Qué mal rollo me da esto. ¡Qué mal rollo! Aquí nos va a pillar el gordo o algo así. Dios mío. ¿Pero por qué eres tan malo? ¿Qué hacemos? Pues... ¿Quieres dejarlo para mañana y apagamos los plops? A ver qué pasa. Venga. Muy bien, chicos. Hasta mañana. Adiós.